Bueno, buenas tardes a todos. Ya con cabeza fría, ¿no? Desde ese tema, en lo personal yo lo dejé de lado. Obviamente que en su momento me sentí muy molesto, sentí mucha impotencia en su momento porque nos perjudicó, me perjudicó a mí en lo personal, pero son cosas que pasan. Lo dije, yo estaba consciente de lo que había pasado en ese momento y sabía que no era perpulsión, pero ya pasó, ya estoy pensando únicamente en lo que va a ser el próximo partido. Me imagino, Adri, ahora, esperar simplemente la sanción. Imagínate si es más de un partido porque arroja directa. Sí, esperemos que no sea así, ¿no? Porque, bueno, obviamente lo justo es lo justo. Esperemos que no sea así. Por mi parte yo voy a seguir trabajando. Es cierto que vamos a tener bajas en la parte defensiva para el próximo partido, pero también sabemos que tenemos compañeros que lo van a hacer de la mejor manera. Tenemos compañeros para suplir esas posiciones y hacerlo igual o de mejor manera, ¿no? A ver, en frío, como habías visto la jugada de nuevo, ¿es falta, no? ¿Es un forcejeo propio del fútbol? No, yo estoy consciente que quizás fue falta, ¿no? Como lo dije en su momento, yo sabía lo que había hecho en ese momento y en ningún momento actué de forma agresiva o mucho más aún con una mala intención. Yo creo que no me caracterizo por ese juego y es, lamentablemente, es la posición en la que juego, ¿no? Es una posición que requiere de mucho contacto físico y en su momento quizás fue falta, pero no sé para terminar como terminó. Pero como te digo, ya ese tema para mí quedó en lo personal atrás, ese tema ya quedó un capítulo cerrado y nada, esperando seguir haciendo bien las cosas que el equipo siga allá arriba. Bueno, Adrián, en lo general el arbitraje está preocupando mucho a los clubes de la primera división. Y son humanos, ¿no? Son humanos, así como nosotros cometemos errores en la cancha, en los partidos. Los árbitros también son humanos, son personas y tienen derecho a equivocarse. No podemos juzgarlos, no somos quién para juzgarlos. Al final Dios sabrá lo que se hace, ¿no? Como te digo, yo no quisiera pensar que se actúa en forma, que se busca actuar en contra de un equipo, mucho menos. Son errores que pasan, errores que se cometen, que cualquier persona lo puede hacer. Adrián, ahora personalmente enfocarte en la Copa Libertadores, ¿no? Vas a estar para ese partido con Fluminense. Esperemos que sí. Por lo pronto, lo cierto es de eso, que no voy a jugar el próximo partido. Tengo una expulsión. Voy a tocar, me va a tocar encarar y apoyar a mis compañeros desde afuera. Siempre lo digo, desde donde me toque, voy a tratar de dar el 100% para que el equipo esté bien. Y nada, seguramente con Fluminense el profe decidirá a quien le toca, pero primero el primer paso es Bacadíez. Adrián, no está Gonzalo tampoco por acumulación de tarjetas amarillas. Le va a tocar a Pablo Pedraza, también a José Macarrasco tal vez, o el que decide el Pampa. Pero es el momento también de levantar cabeza, ¿no? Con este Bacadíez y generar también de que la punta esté consolidada arriba. Sí, sí, como lo dije, bueno, tenemos bajas importantes en el equipo, por lesión, por expulsiones, por sanción también. Pero también estamos tranquilos y creo que el cuerpo técnico también lo sabe. Está tranquilos en esa parte de que tenemos jugadores de mucha jerarquía en todas las posiciones y que puedan hacerlo igual o de la mejor manera de los que vienen jugando. Bueno, por lo pronto, como te digo, esperemos que el equipo siga subiendo cada partido. Sigamos sumando, seguir ahí arriba, que es lo que queremos. Y nada, creo que no perder el enfoque, que es lo importante. ¿Cuál es la visión ese, Adrián? ¿Tal vez preocupa al entorno, al plantel, tomando en cuenta que se tiene un partido inmediato frente a Bacadíez? Claro, claro que preocupa. Obviamente cuando tienes un campeonato maratónico y partidos seguidos, siempre te juega en contra y te afecta. Tu plantilla siempre va a quedar afectada, pero en lo personal estoy muy tranquilo porque yo sé que le va a tocar a quien le va a tocar y lo va a hacer de la mejor manera. Las lesiones son parte del fútbol, es parte de nuestra carrera y bueno, tenemos que afrontarlo así. Adelante, cinco seguidos, ¿no? Tres por liga y dos de copa, cinco sin salir de la paz, te digo, ¿no? Viene Bacadíez, Fluminense, Vistermano... Bueno, bueno, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo, es un buen dato, hay que aprovecharlo, hay que tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posibles y bueno, obviamente, alejarnos ahí en la tabla que es lo que queremos. ¿Tienes tiempo, Adri, para analizar todo lo de Fluminense? ¿Cómo hacemos los delanteros y demás? Va a haber tiempo, esperemos que estara el miércoles, ¿no? El día que nos toque, sí. ¿Está costando esta transición, Adrián, en el Pampa? No, 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 para nada, para nada, simplemente, bueno, en el caso del profe yo lo dije siempre que va a ser muy fácil la adaptación y este tiempo de transición porque bueno, el Pampa ya lo conocíamos, en su mayoría del equipo, ¿no? Lo tuvimos el año pasado, los que llegaron ahora igual o se adaptaron rápidamente a él y creo que en ningún momento se sintió esa transición. Bien, gracias, Adrián.